En el que independientemente de qué dependencia sea la que otorgue la beca, trabajamos en equipo y esto nos ayuda mucho para el desarrollo de nuestro sistema. ¿Cuántos casos se han detectado con dos o tres becas? En realidad ya son muy pocos. La depuración importante se hizo el año pasado. Es muy marginal, digamos, lo que se puede detectar. En este caso, por ejemplo, nosotros para este año tuvimos alrededor de 50 becarios repetidos. El año pasado tuvimos más de 3.000. Entonces ya estamos bastante avanzados en este sistema y estamos en constante comunicación. Gracias.